Lo bueno de esto que fue muy doloroso no fue un paso tan fácil porque uno apuesta a un proyecto y no es que solamente apuesta al proyecto, trabaja para ese proyecto y durante mucho tiempo primero lo trabaja en su corazón y después lo empieza a enunciar y lo ve entonces fue una decisión realmente difícil pero no dudé en lo más mínimo porque cultura tiene que tener un lugar preponderante no solamente en la historia de Bariloche sino que está comprobado que es necesaria en la historia del planeta estamos construyendo sobre bases que no son las mejores y nos genera mucha violencia, mucha discriminación y cultura es tan abarcativo que paso que da hacia adelante hay que conservarlo celosamente y amorosamente la palabra amor acá está jugada con todo porque cultura nos contiene, nos contiene a todo y por qué lo decidí, porque si bien considero que todo lo que enuncia Genuso es magnífico y realmente me parece muy confiable, muy confiable en ese lugar es como que realmente no me entendió, también me siento un poco culpable porque digo, cómo puede ser que no me haya expresado con la firmeza y la contundencia como para que él entienda mi posición de por qué cultura no tenía que ir a una subsecretaría o debajo de desarrollo social o acción social ¿Cuál ha sido la reacción de Gustavo Genuso ante su decisión? Bueno, en un principio por supuesto no quería que me fuera y bueno, pero era inevitable, es decir, yo no puedo sostener un lugar que no tiene coherencia con todo lo que yo hago, porque yo trabajo en el mundo de la cultura y además de alguna forma había asumido el, digamos la extensión de una comunidad artística es decir, yo pertenezco a ese lugar y tengo un gran honor de pertenecer a esa comunidad ¿Cree que Gustavo Genuso dejó entrever que podría llegar a rever esta decisión que ha tomado con respecto a la Secretaría de Cultura? No, no creo, no creo porque ya está nombrada a otra persona en mi lugar y bueno, nada, y le auguro un buen ejercicio de lo que viene a ser y cómo lo viene a ser y esperemos que todo vaya bien pero yo ese lugar no lo podía ocupar, sinceramente no ¿Qué pasa más allá de su deseo? Si no cuenta con presupuesto va a ser difícil llevar esta área adelante Hay cosas que se hacen con presupuesto, por supuesto, es inevitable pero sobre todo tiene que haber mucha convicción tiene que haber, uno tiene que ser muy coherente con lo que siente si uno no tiene eso, no puede sostener nada, así tenga el dinero es decir, una gestión me parece que no se hace tanto con el dinero más que con una gran fuerte idea de lo que uno quiere hacer porque es como en tu casa a ver, puede que no tengas los recursos pero viste cuando tenés ingenio que lo vas solucionando ¿Y por qué tenés ese ingenio? Porque tenés un gran amor por tu casa ¿Viste? Estás muy convencido de lo que estás haciendo Así que hay cosas que se resuelven con dinero, por supuesto pero hay otras cosas que se resuelven con ese motor interno ¿Tiene conocimiento si esto ocurre también en otras áreas municipales o solo se dio en Cultura? Ah, bueno, yo me puedo hablar solamente de esta área que es la que me ocupa de otras áreas no te puedo hablar ¡Gracias! 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 Gracias.